...centantes o responsables. La emisora católica, la voz de la misericordia, presenta... Tus Mañanas Alegres, con Franco Díaz. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. El tañar de las campanas, domingo llamando a misa, de mi madre su sonrisa, al verla cada mañana. Pararme en cualquier esquina, conversar con mis amigos, y disfrutar con mis hijos de sus logros y alegrías. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. Ver el sol al despuntar, que va bañando con hucos. Verme montado en cayuco y al lago ir a pescar. Contemplar a los gaiteros, sonando sus instrumentos. Y apreciar ese momento, su sonido parrandero. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. De la mujer, su dulzura, cuando pasa por la calle. Brindarle un lindo detalle, resaltando su hermosura. Mi raíz está sembrada, en mi terruño precioso. Por eso estoy tan ansioso, de estar en mi tierra más. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. Dios mío como quisiera, volver a mi tierra santa, donde aún el barco canta, sentado en cualquier acera. Recorrer las carreteras, ver montañas y sabanas. Fue café en la mañana, contemplando la ribera. Y con ustedes, Franco Díaz. Préstame tu copa, Señor, para beber de tu alma, de darme de toda tu calma, cubrirme de todo tu amor. No importa que tu calor encienda en mí el fuego, yo solo a ti te ruego, nunca me desampares, que yo, todos mis cantares, a ti solo te entrego. Muy buenos días, queridos amigos oyentes y televidentes de esta prestigiosa emisora, como es La Voz de la Misericordia. Desde la parroquia San Rafael del Moján, municipio Mara, del estado Zulia, para el resto del país y el mundo, a través de las plataformas Facebook, YouTube, Ceno Radio, Instagram y también nuestra página web, la www.lavosdelamisericordiafm.com.be y a través del dial 94.9 FM, tu emisora local, La Voz de la Misericordia. Tengamos todos muy buenos días. Gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares a través de esa cámara y a través de este dial, de este micrófono y desde esta, la emisora tuya, la emisora de Dios, la emisora nuestra, La Voz de la Misericordia, poder llevarles lo mejor, el acontecimiento, lo bueno, lo malo que pueda suceder aquí en este pueblo, pero siempre suceden cosas buenas. Gracias a Dios. Contarles anécdotas, contarles cosas que acontecen en nuestro entorno. Y en fin, todo lo que a nuestra mente pueda surgir en el día de hoy de memorias, recuerdos y cosas así por el estilo. Para eso estamos aquí hoy día martes, para que ustedes nos reciban con los brazos abiertos para la gloria nuestra y la gloria de Dios nuestro Señor. En el control técnico tenemos a Manuel Ortega. En la producción general, el licenciado Humberto Orozco. ¿Cómo es? En el control técnico. Vamos a empezar otra vez de nuevo. ¿Por qué tú me lo hicieron nuevo? ¿Para qué se pasa? Sí. Dice aquí, en el control... ¿Para qué? No. Tráeme eso para acá. Tráeme eso para acá. Está muy lejos. Y después lo alejamos un poquito más. Ah, exacto. Así me gusta más. Viste así. Crédito de la voz de la misericordia en la 94.9 FM. En la dirección de la estación, el magister Norelli Fuenmayor. En la producción general, el licenciado Humberto Orozco. En el control técnico tenemos a Manuel Ortega. En la producción y conducción, quien les habla Francisco Díaz, Franco Díaz, como me conocen. En la dirección general, nada más y nada menos que nuestro Espíritu Santo. Esas alas benditas que a cada amanecer al despuntar el alba, al primer rayito de luz, de sol, aunque hoy salió tarde, ¿no, amigo Manuel? Bueno, pero sin embargo, estaba ahí escondido con las nubes, pero ahí estaba. Sí, a él, él nunca se va a perder, se esconde, se esconde, no, lo esconde. La misma naturaleza a veces lo esconde, pero eso no quiere decir que ese rayito de luz está perdido, no. Allí está, esperando una oportunidad para llegar otra vez a tu hogar, bendecirlo, llenarlo de alegría, llenarlo de emociones. ¿Por qué? Porque es la luz de Dios nuestro Señor y también nos envía a través de esa paloma que revolotea las alas en cada momento que le haga esa brisa fresca, suave, tenue, tibia, que rosa suavemente nuestra piel. Es el Espíritu Santo que va llegando, nos va llenando, nos va alegrando la vida, nos va envolviendo de tal manera que no tenemos cómo agradecérselo, simplemente elevar nuestra mirada al cielo y darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo amanecer lleno de amor, de bondad, de pureza, de misericordia y protegido por el Rey Universal como lo es Dios nuestro Señor. Por eso, abranle las puertas de su hogar, abran las puertas de su corazón, de su alma y verán que van a sentir que Dios a través del Espíritu Santo entra a su alma y nos va llenando de grandeza, de amor, de serenidad, nos expulsa todo lo malo que podamos haber tenido, incluyendo los sueños. Hay sueños que son feos, pero gracias a Dios a veces amanecemos y ni siquiera nos acordamos de que hemos llenado y decimos, se llenamos pero no me acuerdo de qué. Ese es el Espíritu Santo que nos está sacando del cuerpo y nos está diciendo aquí no vengas a mortificar porque este cuerpo, esta alma, este espíritu le pertenece solamente a Dios nuestro Señor. Por eso, vivamos cada momento, vivamos ese momento del Espíritu Santo, no lo abandonemos, no, porque Él no nos abandona a nosotros, a veces nos descarrilamos y es verdad. Pero no sé, siempre llega el momento en que algo nos sucede a cada uno sin, y sin pensarlo, de pronto nos llega algo y ahí es cuando nosotros nos paramos en seco y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué ando yo en estas cosas? ¿No? Si Dios me está iluminando, Dios está cumbiendo en mi camino, Dios es el que me guía, ¿por qué perderme? ¿No? Ahí es donde el Espíritu Santo está entrando y te está diciendo, ¡Ey! aquí estoy yo, no me he ido, estoy tratando de que, de encarrilarte, pero gracias a Dios que oyes lo que Papá Dios, lo que Dios, nuestro Señor, nos lo dice cada día. Abrámosle, apuerto a nuestro corazón ideal, el hogar, nuestro hogar, para que proteja a toda nuestra familia, proteja, nos proteja a todos, y nos dé su bendición, ¿Quién? Dios, nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. Vayamos a un momento musical y ya regresamos. Ese viejo malejón que en Maraca no existía, la gente iba y venía para se amar con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, ese viejo malejón que en Maracaibo existía, la gente iba y venía para se amar con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, ya no vemos ni una tijereta, chico. De muchacho con orgullo, yo iba hasta el malejón, y en el muelle un chapuzón, gozaba de los marullos, no me importaba un cirullo, si no tenía pantalón, de muchacho con orgullo, yo iba hasta el malejón, y en el muelle un chapuzón, gozaba de los marullos, no me importaba un cirullo, si no tenía pantalón, ese viejo malejón, a cholitas frescas, que en Maracaibo insistía, la gente iba y venía para se amar con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, ese viejo malejón, que en Maracaibo insistía, la gente iba y venía para se amar con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, cuando la tarde caía, se veían pescadores, con peces multicolores, al almuerzo, al otro día, el muelle era el garabía, de todos los moradores, cuando la tarde caía, se veían pescadores, con peces multicolores, para el almuerzo, al otro día, el muelle era el garabía, de todos los moradores, ese viejo malejón, que en Maracaibo insistía, la gente iba y venía, para se amar con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, ese viejo malejón, que en Maracaibo insistía, la gente iba y venía, paseaba, con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, para qué sirve el progreso, se arruina la tradición, no hay muelle ni malecón, aquí se perdió todo eso, mis sueños están inmersos, en esa vil destrucción, para qué sirve el progreso, se arruina la tradición, no hay muelle ni malecón, aquí se perdió todo eso, mis sueños están inmersos, en esa vil destrucción, viejo malecón, qué lástima, que en Maracaibo existía, no vemos ni las piagas, ni las amuritas, paseaba, con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, ese viejo malecón, que en Maracaibo existía, la gente, iba y venía, paseaba, con emoción, con la remodelación, hoy ni el muelle lo tenemos, agua es todo lo que vemos, ya no se ve ni un puchón, y un lago contaminado, besando sus orillas, CJTel Comunicaciones, CJTel El Moján, venta de todos los tipos, y marcas de celulares, accesorios, y periquito, dirección El Moján, calle 24, con avenida 2, local número 1, y avenida 2, calle Bolívar, número 4, centro comercial, Escalante, esquina, Plaza Bolívar, CJTel Santa Cruz, local número 3, centro comercial, Tinaca, diagonal, al semáforo, Santa Cruz, CJTel Cuatro Boca, terminal número 7, atendido por un personal, altamente calificado, todo, con su departamento, técnico especializado, teléfono, solo whatsapp, 0426, 364, 2313, CJTel, a su orden, Inversiones San Benito, venta de todo tipo, de verduras, y tubérculos, de primera calidad, papa, tomate, cebolla, pimentón, remolacha, zanahoria, y variedad, en frutas, todo, al alcance, de su bolsillo, con un personal, altamente calificado, y panadería, la romana, variedad, en panes de primera calidad, en sus diferentes presentaciones, también productos, de la dieta diaria, salsas, harina, sazonadores, margarina, lo que necesite, para el hogar, allí lo consigue, atendido, por los hermanos, Mejías Quintero, dirección, avenida principal, calle 24, con esquina, avenida 5, frente al antiguo abasto, El Sapo, los esperamos, dólar shop, ya abrió sus puertas, tu multitienda, dólar shop, gran variedad, de cosméticos, maquillaje, accesorios, y artículos, del cuidado personal, conserve su luz, con una belleza, resplandeciente, visítenos, y conseguirá precios, variedad, y calidad, allí lo atenderá, un personal, altamente calificado, estamos ubicados, en la calle 24, principal, con avenida 3, centro comercial, Cunzolo Finol, esquina, Plaza Bolívar, síguenos, en Instagram, como, dólar shop, mara, dólar shop, adelante, ya abrió, sus puertas, frutas, y verduras, a que el perico, tenemos, para toda nuestra clientela, y público en general, frutas, legumbres, y tubérculos, venga, aprovecha las ofertas, permanentes, en todas las variedades, de verduras, si quieres refrescarte, le ofrecemos, jugos, tales como, fresa, mora, guayaba, melón, parchita, todo al alcance, de su bolsillo, estamos ubicados, en la calle 23, entre la avenida, 6 y 7, el moján, atendido, por su propio dueño, Elvis Castillo, el perico, con un horario, comprendido, entre, 8 am, a 8 pm, y más, ven, entra, y saldrá, satisfecho, con tu compra, dispongámonos, en la presencia, del que verifica, nuestras vidas, en la sección, 5 minutos, con el Espíritu Santo, bueno, vamos a, vamos a, con los 5 minutos, del Espíritu Santo, ok, ok, bueno, entramos a, al momento, de los 5 minutos, del Espíritu Santo, pero, este, van a prestarle, atención, a lo que voy a leer, de hoy, el día 8, de octubre, y después, van a hacer, un detenimiento, van a pensar, en lo que, yo, dije, de el Espíritu Santo, de como a veces, nos desviamos, de las cosas, y, precisamente, o, el, los 5 minutos, del Espíritu Santo, habla, valga la redundancia, precisamente, de ello, de eso que estaba yo, conversando antes, no, en, la misión, del Espíritu Santo, este, la, eh, que debemos hacer, para mantenernos, juntos con él, y él con nosotros, y llevarnos, por el camino del bien, de, de, de la bonanza, de la bondad, de la misericordia, entonces, escuchen, los 5 minutos, del Espíritu Santo, hoy día, 8 de octubre, dice, dentro de nosotros, hay mucha energía, que desperdiciamos, en los miedos, las tristezas, la envidia, y tantas, otras sensaciones, inútiles, pero esa energía, despertada, por las malas, sensaciones, puede ser utilizada, positivamente, porque, el Espíritu Santo, puede sanarla, y convertirla, en algo positivo, si aceptamos, dar el paso, que él, nos propone, presten atención, el miedo, el miedo al futuro, por ejemplo, debe convertirse, en un desafío, que nos estimule, a prepararnos, con entusiasmo, para enfrentarlo, es precioso, ver, como esa energía, del miedo, se convierte, en esperanza, y decisión, la tristeza, puede convertirse, en una actitud, de profunda reflexión, que nos permita, descubrir, los grandes valores, de la vida, en lugar de buscar, entretenimientos, que solo, nos distraen, señor, la energía, que se despierta, en la envidia, también, puede convertirse, en algo positivo, en la capacidad, de dejarse movilizar, por esa persona, que envidiamos, y, comenzar a tomar, a esa persona, como un estímulo, perdón, como un estímulo, para sacar, lo mejor, de nosotros mismos, pero a nuestro modo, y con nuestra, propia misión, sin pretender, copiar, lo que, el otro, hace, dejemos, entrar, al espíritu santo, en esa energía, interior, que estamos, utilizando mal, para que, él, nos enseña, a usarla bien, para convertirla, en una fuerza positiva, de vida, y de crecimiento, y, ese es lo que, está diciendo, este, aquí, la lectura, de los cinco minutos, del espíritu santo, es más o menos, algo similar, a lo que yo, les dije antes, cuando hablo, del espíritu santo, que a veces, nos desviamos, de los, del redil, del carril, donde, donde Dios, nos pone, desde, en el momento, en el nacimiento, primero, con, con, con el bautismo, con la confirmación, con la primera comunión, y, para usted, de contar, de ir los domingos, a misa, porque, nos enseñan, a esa, a la religión, perdón, nos enseñan, a practicarla, pero a veces, a veces, nos desviamos, entonces, fíjense, lo que, lo que dice, lo del espíritu santo, la energía, que se despierta, en la envidia, también, puede convertirse, en algo, a veces, que, este, hay personas, que si posible, sienten envidia nuestra, o nosotros, sentimos envidia, por alguien, bueno, ahí, es donde, el espíritu santo, busca la manera, de que nosotros, entendamos, de que eso, no es, no debe ser, la envidia, como dicen, en el argos criollo, la envidia mata, no, la envidia mata, porque, te embeleza, te envenena, te, te pudre el alma, la envidia, el reconcomio, el desprecio, el, la, por ejemplo, una, una rabieta con alguien, y, y no queréis, ni, ni, ni verlo, ni que pase, ni pasar cerquita de él, no, eso, envenena el alma, no el cuerpo, envenena el alma, y ahí, es donde está, el espíritu santo, ve, por eso, es que, cuando nosotros reconocemos, que estamos mal, y dejamos ahí, ahí es en ese momento, cuando nosotros decimos, Dios mío, que estoy haciendo, en ese momento, el espíritu santo, toca, la puerta de tu corazón, y se está abriendo, entonces, por eso, es que, vamos a seguir, de la mano, de Dios, nuestro señor, y del espíritu santo, que nos guíe, nos sople, cada día, ese suplido, para llenarnos, de, de amor, de pureza, de bondad, de ser, este, un padre, un buen padre de familia, ser un buen hijo, ser un buen esposo, todo eso, está en, en todo, está el espíritu santo, y está Dios, para que seamos, felices, en, vida, y después de la vida, también, vamos un momento musical, y ya regresamos, esto es, un homenaje, a quien siempre será, sempiterno, trovador, se ha marchado, el trovador, de la tierra noble y bella, ahora brillará, otra estrella, en el cielo azul color, Roque atenció, el cantautor, poesía prodigiosa, sus gaitas, décimas prosas, son obras llenas, de amor, y despedida, Roque cambió, del paisaje, llevándose, en su equipaje, lo que más amó, en la vida, esa entrega, desmedida, por la música, y folclor, siempre interno, trovador, jugar de musa florida, sin navio, ni despedida, Roque cambió, de paisaje, llevándose, en su equipaje, lo que más amó, en la vida, esa entrega, desmedida, por la música, y folclor, siempre interno, trovador, jugar de musa florida, mi compadre, tu recuerdo, siempre estará, con nosotros, en la casa celestial, seguro, tendrá un reencuentro, con quienes fueron, el centro, de la vida, allá dará un recital, de sus bellas, melodías, cantadas, con alegría, en su voz, excepcional, sin navio, ni despedida, Roque cambió, de paisaje, llevándose, en su equipaje, lo que más amó, en la vida, esa entrega, desmedida, por la música, y folclor, siempre interno, trovador, jugar de musa florida, sin navio, ni despedida, Roque cambió, de paisaje, llevándose, en su equipaje, lo que más amó, en la vida, esa entrega, desmedida, por la música, y folclor, siempre interno, trovador, jugar de musa florida, Roquito, nunca te irás, de entre nosotros, tu voz, siempre estará, allí, quedarás, en la memoria, de todo el pueblo, juliano, un amigo, y buen cristiano, tus versos, eran historias, sembraste, en tu trayectoria, un importante legado, siempre será, recordado, Roquito, como una gloria, sin navio, ni despedida, Roque cambió, de paisaje, llevándose, en su equipaje, lo que más amó, en la vida, esa entrega, desmedida, por la música, y folclor, sembrino, trovador, jugar de musa florida, sin navio, ni despedida, Roque cambió, con el paisaje, llevándose, en su equipaje, lo que más amó, en la vida, esa entrega, desmedida, por la música, y folclor, sembrino, trovador, jugar de musa florida, Roque atencio, sembrino trovador, caballeros, por siempre, torta express, pastelería, tortas disponibles, a toda hora, con quesitos, normales, y decorados, exquisiteces, en porciones, piña, chocolate, arequipe, todo, en repostería, también, tenemos suspiros, en todos, sus tamaños, atendido, por sus dueños, Rafael Díaz, Consolo, y la Memes Sánchez, dirección, avenida 3, a 10 metros, de las tres esquinas, te esperamos, torta express, a su orden, Inversiones JD, 2018, Mercamito, tu lugar, de suministro, en víveres, aseo personal, charcutería, artículos de limpieza, panadería, y demás, todo, para el hogar, en sus dos direcciones, avenida 6, entre calles 23 y 24, diagonal, al taller San Juan, Zorro Cloco, y su sucursal, avenida 7, esquina, diagonal, a la entrada de emergencia, del hospital de Elmoján, un personal, altamente calificado, para atenderlo, como usted se merece, Mercamito, donde compras de todo, y te rinden los cobritos, Inversiones, Santísima Trinidad de Mara, Tornimara, tornillería en general, nacionales e importados, acerados, bronce, cobre, tornillos, marca Allen, paletas, estrías, electrodos industriales, tuercas, en todas sus medidas, repuestos, automotriz, partes eléctricas, gomas, clinch, dirección, entrada principal, Elmoján, diagonal, a la plaza San Rafael, atendido, por su dueño, José Félix Montiel, y el popular, Firulay, Inversiones, Santísima Trinidad de Mara, Tornimara, Encantos Mili, ya abrió sus puertas Encantos Mili, donde encontrarás gran variedad de accesorios para damas y caballeros, diferentes tipos de bolsos juveniles y colores surtidos, carteras varoniles de diferentes colores y precios, gran variedad de perfumes para damas, caballeros y niños, variedad de relojes, también papelería, bisuterías para las doncellas del hogar, todo a increíbles e insuperables precios, acércate sin ningún compromiso, estamos ubicados en la calle 23, entre avenida 2 Bolívar y avenida 3 Industria, Encantos Mili, atendido por su propia dueña, Encantos Mili, donde llegar es comprar. Estás escuchando Tus Mañanas Alegres con Franco Díaz. Bueno, continuamos. Vamos a decir algo que sea del conocimiento de todos ustedes. Para el día sábado, bueno, primero les voy a hacer un recuento del porqué lo del sábado. Aquí hace como tres, cuatro meses, hubo un casting allá en Maracaibo del grupo de Gaita Alita Sia porque quisieron hacer, quisieron hacer y lo hicieron. Alita Sia Kid, o sea, muchachos jóvenes de entre 12 y 15 años, todos, por eso le dicen Alita Sia Kid. Y hubo un casting. Entonces, ciertos muchachos de aquí, de El Moján, fueron a hacerlo porque se consideraban actos para ir para ese casting y fueron. Resulta de que todo, entre todo el conglomerado que fue a ese casting, salieron cinco muchachos seleccionados de aquí, de El Moján. Entonces, este día sábado, en el espacio de Manuel, en el espacio de Samuel, que nomás que es una sola letra, lo que varía, ¿no? Una sola letra. En el espacio de Samuel, de una, entre una y tres de la tarde del día sábado, yo lo quisiera entrevistar, yo, exclusivamente, pero resulta de que como están en clase, yo no voy a permitir de que ellos pierdan su día de clase por una entrevista de una hora, de dos horas. No. Entonces, conversando yo con Samuel Palmar, me dijo que sí, que él podía prestar el espacio siempre y cuando yo estuviese aquí, porque el de las entrevistas soy yo. Entonces, que por cierto, ya me, por aquí me dijeron, epa, cuidado, hoy me cambiáis el espacio. Yo le dije que no, que el espacio de aquí, de la entrevista, son los jueves. Pero vamos a hacer excepción para el día sábado, a partir de la una de la tarde, Samuel y esta persona van a entrevistar a esos muchachos, a esos jóvenes, para que nos expliquen, pues, qué los motivó y cuál es la visión de ellos. Porque, vamos a estar claros, si los seleccionaron en Maracaibo, un grupo como es Alitasía, quiere decir que los muchachos son buenos. Además, aquí los músicos que tenemos aquí, los compositores, somos los mejores de la bolita del mundo. Vamos a estar claros. Así es. Bueno, ahora están, entonces, están avisados para el día sábado, entre una y tres de la tarde. No dejen de escuchar lo que va a estar muy bueno. Bueno, Manuel, ahora sí, vamos entonces con la estrofa del día. Franco Díaz y la 94.9 FM presentan la estrofa del día. Sí, señor, la estrofa del día, hoy día martes, martes ocho, y señor, de octubre, del mes de octubre, que se nos fue el año. La tardanza, la tardanza es que termine julio. Entonces, como que los meses dicen, no, yo voy a correr primero más que vos. Entonces, siempre gana el que va en el momento, ¿no? Por ejemplo, julio, agosto y después, pero es que se va rápido, ya estamos a mes, a día ocho del mes de octubre. Por cierto, este, el sábado fue la, la, la caminata de la fe, ¿no? Que hubo mucha, mucha concurrencia, es tanto así, de que, el, la, la caminata terminó después de las siete de la noche, del gentío que hubo, gracias a Dios, este, y a San Rafael por permitirle, y, este, llevarlos a, 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 a ese, a ese sitio, para, este, en esa caminata, pues, de la fe. Bueno, ahora sí, vamos con la estrofa. y dice así, no dejen de amar a Dios, en eso estoy incluido, cada día nos has pedido, que siempre andemos con vos, pido por mí, por los dos, nos cuide tu santa gloria, oh señor rey de la historia, dadur, dadur de luz celestial, padre eterno universal, tu presencia, sea notoria. Te lo vuelvo a decir otra vez, tiene un contenido muy, muy, o sea, es como, yo le estoy diciendo algo, vení, vení conmigo, vamos a buscar a Dios, porque Dios es el que está, dice así, no dejen de amar a Dios, en eso estoy incluido, cada día nos has pedido, que siempre andemos con vos, pido por mí, por los dos, nos cuide tu santa gloria, oh señor rey de la historia, dadur de luz celestial, padre eterno universal, tu presencia, sea notoria. yo le estoy diciendo ahí que, a Dios que, andemos siempre juntos los dos, o sea, ni yo te dejo, ni vos me dejáis, o sea, vamos como agarradito de la mano, y, por eso es que digo, pido por mí, por los dos, tú me das, la gloria de tenerte en mi pecho, y yo te doy, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, en qué forma, en oraciones, en, este, asistir, como es debido, los domingos a la santa eucaristía, y estar siempre, con la presencia de él, en mi, en mi mente, y en mi alma, eso es, ahí es donde está, la gloria de Dios, que lo tengamos en pensamiento, y alma, entonces, vamos a hacerlo, vamos a ir desde la mano, buscando a Dios, y que él nos, nos tome de la mano, y, no es que él nos suelte, no, que nosotros no lo soltemos más nunca, porque él nos, a veces nos suelta a ver qué vamos a hacer, para dónde vamos a coger, pero ahí es donde uno dice, no, yo me quedo aquí con vos, es la idea, no soltemos, nunca a Dios, porque él es la única, la única vida eterna, es él, la única luz eterna, es él, el único camino, a seguir, es él, y nadie más que él, vamos a un momento musical, y ya regresamos, rapidito, porque, exigir que un ave cante, es tanto lejos de un amante, que cante es tanto distante, de la novia que ha querido, que cante es tanto distante, de la novia que ha querido, tengo el corazón herido, por una mujer ingrata, después de haberme ofrecido, su amor y lo he hecho al olvido, con heridas que hoy me matan, su amor y lo he hecho al olvido, con heridas que me matan, con lágrimas me juro, amarme toda la vida, y la ingrata me olvidó, cómo es posible que yo cante con tan noble herida, cómo es posible que yo cante con tan noble herida. ¿Cuánto sufro, amada mija, pensando en el abandono, si el amor que me tenía, tan solo fue por un día, por eso no te perdono, tan solo fue por un día, por eso no te perdono. Hoy con el Cristo abrazado, morir en el abandono, por haberme despreciado, Dios te perdone el pecado, pero yo no te perdono, Dios te perdone el pecado, pero yo no te perdono. En la voz de la misericordia, Franco Díaz. Bueno, vamos a entrar entonces en un segundito, un poquito ahí en curiosidades, amigo Manuel. A continuación, curiosidades marenses con Franco Díaz. Sí, señor. Dentro de las curiosidades, vamos a hablar hoy un poquito, no tenemos mucho tiempo, de San Francisco, el día viernes fue día de San Francisco de Asís, lo que llama uno, nuestros ancestros dicen, no, ese es el cordón de San Francisco, porque antes, antes, llovía mucho ese día, ya el cambio climático ha variado hasta eso. Sí, señor. Pero antes yo me acuerdo de muchachos, yo el 4 de octubre, yo me lanzaba al agua, porque era un señor aguacero que caía aquí, al menos aquí en el Moján, no sé en otra parte, ¿no? Y el día, el día viernes fue día de él, y dice así, Francisco de Asís, en italiano, Francisco de Asís, nacido, hijo de Giovanni di Petro Bernardone, 4 de octubre de 1226, uy, ¿cuántos años tiene? Y nació en el 1226, fue un santo umbro italiano, diácono, también conocido como el padre Francisco, y fundador de la orden franciscana, de una segunda orden conocida como hermanas clarizas, y una tercera conocida como tercera orden seglar. Todas surgidas bajo la autoridad de la iglesia católica, en la edad media, destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad, en la historia de la cristiandad. Por aquí hay algo más, una reseña muy buena de él, vamos a decir, se le dice así. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad, en su juventud, pasó a vivir bajo las más estrictas pobrezas y observancias de los evangelios, en Egipto, intentó infructuosamente, la conversión de los musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por alguno de los nuevos miembros de la orden, mientras éste, ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente y a una reorganización en el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y extremas. fue canonizado por la iglesia católica en 1228. Bueno, esto quiere decir que se hizo, por lo que habla aquí de 1226 y aquí habla de 1228, dos años después. Dice, su efectividad se celebra el 4 de octubre. en italiano es conocido también como el proverelio de Asís, es decir, el pobrecillo de Asís. Sus fiestas se asocian con el fin de la estación lluviosa, un fenómeno denominado, denominado cordonazo de San Francisco. Ah, bueno, está bien. Entonces, esta es una breve reseña que tiene aquí Wikipedia de, de, de San Francisco de Asís y es bueno que, que la gente sepa, ¿no? ¿Por qué de las cosas? ¿Por qué el cordonazo de San Francisco? Y, bueno, y dicen que, que con eso terminaba el tiempo de invierno aquí en el mundo, ¿no? Y resulta que todavía está llovinando, todavía está cayendo esos palos de agua. O sea que, estamos atrasados con, con, como, o, o nos hemos adelantado o nos hemos atrasado. Una, una de las cosas. Sí, sí, antes, unas veces, yo he vivido 24 de la noche y se ha ido la luz también, ¿no? También llovió un 31, sí señor. O sea que como las cosas cambian, el ecosistema está todo vuelto, por no decir otra cosa, vuelto loco, ¿no? Sí. Bueno amigos, este, hemos llegado así al final de, de, del día, de la hora de hoy. Gracias, por habernos permitido, hemos terminado felizmente, ¿no? Gracias por habernos permitido entrar a sus lugares a través de esa cámara y a través de este micrófono. El dial, la 94.9 FM, la emisora, la voz de la misericordia. Vamos a leer, estos, los créditos. Dice así, en la dirección de la estación, la magister, la magister, la magister, Noreri, fue en mayor, en la producción general, el licenciado, Humberto Orozco, en el control técnico, tenemos a Manuel Ortega, en la producción y conducción, Francisco Díaz, Franco Díaz, como me conocen, y en la dirección general, nada más y nada menos que nuestro Espíritu Santo. Que esas alas benditas en cada amanecer, a despuntar el alba, ese rayito de luz, no es nada más, es nada más y nada menos que Dios, entrando, dándonos la luz, dándonos un nuevo amanecer, y el Espíritu Santo bañándonos de la gracia, del amor y la bondad, y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, siempre bañe nuestro cuerpo, siempre esté a nuestro lado, y como dice la estrofa, vamos siempre juntos los dos, agarraditos de la mano, Dios y yo, yo y Dios, nadie, cada quien agarre al Dios que quiere, yo tengo el mío, y así, así es. Bueno, muchas gracias amigos, pasemos muy buenas tardes. 94.9 FM presentó, Tus Mañanas Alegres, con Franco Díaz, Querido radio oyente, te invitamos a seguirnos, en nuestras distintas redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Misericordia, El Mohan, síguenos en Instagram, arroba la voz, guión bajo, de la misericordia, nuestro canal de Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia, También estamos disponibles, en Facebook, y en la plataforma digital, Seno Radio, Si deseas dejar comentarios, sugerencias o peticiones, puedes hacerlo, a través del 0412, 1027530, Somos la Voz de la Misericordia, en compañía, con el amor de Dios. Sigue en compañía, con el amor de Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!